Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Wizard of Legends, mi nombre es Atox Y bueno, hace mucho tiempo que no juego a este juego Para el que no lo sepa, lo tengo subido al canal, Wizard of Legends, salió a principios del año pasado, 2018 Y unos meses después subí varios vídeos, me lo compré y subí una serie de vídeos, bastantes la verdad, treinta y tanto Y hace poco, bueno, este año creo que fue, a finales del año pasado, jugué un poquito una partida Y hace relativamente poco, si no me equivoco, en marzo de este año metieron una actualización en la que metieron un nivel más, ¿vale? Un nivel más, un jefe más y varias cosas, una actualización de forma gratuita, que esas cosas molan un montón ¿Vale? Este juego es un road like, ¿vale? O sea, cada run es diferente y demás Y llevamos a un tipo, un mago de leyenda como yo, que hace cosas muy chulas, ¿vale? Por ejemplo, hago así, ¿vale? O así, o hago así O esto, ¿vale? A ver, este tiene colores hermosos, ¿vale? Bueno, y como digo, hay una zona nueva Yo de momento me voy a quedar con estas, que son las más rotas, la verdad Y vamos a ver, porque también en teoría hay arcanas nuevas, ¿correcto, eh? Arcanas, reliquias nuevas Un aumento de velocidad y una reducción de recargas al despejar una sala bloqueada Claro que sí Pero maldito, cada reliquia maldita de tu inventario reduce tu recarga ¿Esto qué es? Capa de aire de Kasim Esquivas todos los ataques tomados Maravilloso, me lo puedo comprar todo, pero yo, ¿eh? Aumenta la asistencia contra ataques de aire ¿Esto qué es? Ficha de comercio Convoca a Gregorio, el coleccionista, a la ficha del caos Oreja de conejo Aumenta el daño de las arcanas de salto Cada arcana de salto que use en un corto periodo aumenta el daño Club de movio Sale con maldito Cada reliquia maldita de tu inventario aumenta tu armadura y salga un máximo O sea, hay sinergias con las reliquias malditas, ¿eh? Bueno, está muy bien Rompedientos de moda Ok Corro de mago Vale, es una sinergia ¿Qué usa? Reducir tu recarga Necesario para el traje de mago Añade una probabilidad de lanzar al tornado destructor Luzar arcana Está bien Ficha, ¿ves? Condena Para que aparezcan las pruebas del caos Solo puedes usar la ficha a la vez Vale Contar la asistencia elemental al límite Aumenta las gemas del caos que reciben todos los hechiceros Ver más reliquias de graduación no ampliar efecto Permite ver las trayectorias que seguirán tus arcana Convence a Doki, el banquero, de que vaya a las pruebas del caos Vale, imagino que hace que... Todo esto hace que vengan algunos de estos Hostia, perro ¿Qué está aquí? Reliquias malditas Papalotes Están los ataques Las reliquias se han romperado ¿Ves? Con... Certa cita con Savile El sastre para que visite las pruebas del caos ¿Ves? Ficha de salud Doctor Melodía Acude a las pruebas del caos Voy a usar la ficha Chocolate Puro de Cádiz No me he olvidado de lanzar taladro tectónico Lanzar burbuja botante Uh, las burbujas son... Añada candy y la piñata A las pruebas del caos Tienda Tienda nocturna ilusionista Para que aparezcan las pruebas del caos Ok, pasteles de canela de Cádiz Pues ya están todas las reliquias compradas Aquí ya tenemos Quineatradora Disco voltaico Básica Ok Marea triple Emitir un trío de ondas de agua Básica Básica había muy poca Y me alegro Porque es que... Daban pena Adelante Mientras tres lianas enredan Tienen pinta de ser una mierda A ver Cetrería confusa Lo puso un halcón de viento Ah Emite ráfagas de aire perforante Hacia adelante Con alas congeladas Que tengan un cono de bluas en las herras Vale Hacia anteñante Y crea un vórtice de viento cortante Invoca un tomahawk Y lo lanza contra tus enemigos Zampida ardiente Disparo una cadena de orbes de agua Con las que Aceptar a tus enemigos Enflagera a tus enemigos Crea un aro de estacas eléctricas entrelazadas A ver si esto que es Por cierto Martillo de Atlas Alineamiento Tempestuoso Un calocielo en un vórtice Vale Golpea el suelo A ver Envía oleadas de llamas Perfecto Un par de dragones de agua Ah Hola Me faltan las 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 ¿Cómo se llamaban? Las arcanas Exclusivas Correcto A ver Vamos a probar algunas Ya que estamos A ver Vamos a poner algunas nuevas ¿Vale? A la helada No Esto tiene Buena pinta Y una común Vamos a poner un variadito Rayos entrelazados Este no Alineamiento Tempestuoso Venga ¿Por qué no? Me voy a comprar Esta ¿Eso qué es? Aguja voltaica Esta no la tenía ya Porque son todas de rayos Tío Genera Pero si esta ya la tenía Tío Mierda Ah Esto creo que eran Habilidades normales O sea Arcanas normales Que las han convertido En En Exclusivas ¿Vale? También ¿Vale? Este me gusta Este también Este también Hola Hola Vale Muy bien ¿Tú qué tienes para mí, compañero? ¿What? Perfilis de más daño ¿What? Un gran descuento Todas las reliquias arcanas Puedes Esto es que empiezo con Esta Eh Menú Si empiezo con una ¿Veis? Perder una reliquia O arcana O recibir daño Vaya Hola No Vale Y nuevas de estas Claro Ok Pues lo mismo Jugamos unas cuantas de estas ¿Eh? Porque Me apetece Esto Bien Me ha salido el nuevo Menos mal Tío ¿Veis? Metieron una fase nueva Que es lo que os dije al principio Y Un De estos nuevos Deberían de meter a un quinto ¿Vale? Ahora mismo hay cuatro maestros Del círculo O como se llame Eh Y han metido a uno Nuevo Deberían de Me faltaría el rayo ¿Vale? Pero Bien Empieza bien esto ¿Eh? ¡Ah! Empezamos bien He perdido una arcana ¿Por qué me han recibido daño? No me gusta eso Pero he perdido la básica Tío La básica no La La que tenía ¿Por qué me hacéis estas cosas? Hijos de puta ¡Uh! Hace mucho que no juego Muy bien Muy bien No me gusta nada Esta básica tampoco Es que He comprado El objeto Ese maldito Porque no sabía Que No sabía que Era para usarlo Tío Pensaba que había que desbloquearlo También ¡Ah! 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 Ahora ¡Rápido! ¡Alguien! ¡Alguien! ¡Me cago en tu madre! No aparece nadie Como siempre ¡Alguien! ¡Alguien! ¡Rápido! 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 ¡Ahora! ¡Me cago! Tampoco me gusta mucho esa arcana ¿Eh? La de estampida Es que tendría Sabía yo que tenía que haberme jugado Haber jugado con Con la Con las de esto Con las Con las de caos Morir La gente que nos demuere Vámonos Vámonos Madre mía ¿Cómo te la has comido? Chaval Ni te lo esperaba Buena vuelta Que he dado Hombre El piñatas Pues contigo Mal vamos No No Ahora Rápido 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 Mierda Perfecto Ha quedado muy bien ¡Ah! Muy bien Me va a matar el primer boss ¿Verdad? ¿Verdad? No le doy Que no le doy Que me dejé ¡Ah! Y me mató Y me mató Menos mal que me mató Gracias Por matarme Está bien Hombre Plásica Las de tierra No me suelen gustar Pero esta tiene buena pinta ¿A quién más me queda? No ¿Esto qué? Estallido afilado Me gusta Como suena Como un Llamarada heroica Surca los cielos En un vórtice ardiente Me gusta Y esto Es que ninguna de estas Me gustaba demasiado A ver A ver Esto puede pintar bien ¿A qué reliquia inicial tenía? Ah, amigo Todos los hechiceros Tienen oro Más oro Los guantes No se acumulan Ya Voy a cambiar Cualquier cara que use Reducir su recarga Puede mejorar Pero no se dice cómo Añade posibilidad 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 Va Aumentar la resistencia No No Sale con maldita Esto está guay Porque a mí me gustan mucho Las reliquias malditas Y eso es un Yo qué sé A ver Con exclusiva cargada al máximo Termina tu recarga En vez de desatar el hechizo Vaya mierda A ver A ver A ver Aumentar la gema cercada Que reciben todos los hechiceros No amplía el efecto Ah, amigo Bueno, esto está bien Para ir desbloqueando cosas, eh Reduce tu recarga Estas no las entiendo muy bien Me voy a poner Esto Porque me interesa desbloquearme Para pocos usos Expiran tus arcanas Y se sustituyen por otras nuevas Eso puede estar muy curioso La verdad El problema es que no tengo suficiente Ya no hay fosos Pero recibes más daño Caer en los fosos Es más doloroso Ah, en los corredores Vaya mierda Oye, ahora no me sale El nuevo tío Espérate, voy a empezar una nueva Hasta que me salga El nuevo sitio Que lo quiero ver Con esto mismo Pero quiero ver el nuevo sitio Joder Ahora sí, ¿veis? Ahora sí El palacio celestial Se llama, ¿no? No sé Un nuevo boss Que me la va a dar Por todos lados La verdad Pero es que la gente Ya lo decía Ah Toma Jajajajaja No Uy, que me he caído Creo que no te puedes caer Jajajaja Perfecto Ojo ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado compañero? No Que me evaden ¿Qué haces, gilipollas? Me pica la nariz Perdón ¿Qué es eso que es? Es como si hubiera enemigos Que fueran elementales De una zona Porque en la otra había Como unos arbolillos Que no había antes Hola, Harry Potter Aquí Me ha guiñado El puto cuadro Me lo parece a mí Por favor Este mapa Madre mía Toda la parte norte Y no he hecho nada ¿Vale? Un 55% del mapa Y no he visto nada Ah, que justo El boss justo al lado Vale Me encanta Los bosses Imagino que serán los mismos Porque Bosses no hay Uno Diferente Loco Y ahora me acerco yo A Ogri con un palo Vamos Creo que habitación de mierda Es esta, tío Go Muy bien ¿Ya o qué? ¿Qué? Por favor, eh Y ya está Este es Harry Potter, coño El otro es Harry Potter Sin gafas Tío, es que no tengo Ninguna arcana Es que me da alcance Es una mierda Vale O sea, no tengo Ninguna arcana Que pueda lanzar Como tal Uy, esto me interesa Están haciendo reliquias De los tecen Tras la compra Y esto Si puedo Lo compro después Pero Conseguir en el nivel 1-1 El guante de midas Es Un plus ¿Esto qué? Esto no lo voy a pillar En la vida No Lanzas un pedrusco Gathurda al enemigo Vale Ya está el mapa ¿Qué me falta? No, me falta La tienda especial ¿Dónde está? Aquí Toma ¡Hombre! Mi colega Vale Me voy a llevar La gema volátil Se reduce Este me encanta Este me encanta Harry Potter Me encanta ¡Hombre! ¡Hombre! No, 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 no. ¡Hombre! Y ya está ¿Veis? ¿Veis que cuando yo digo que sí, es que sí, vale? Coño ¿Qué me da? La galleta de la fuerte La fortuna, perdón ¿Para qué servía? Al principio de cada fase Empodera un arcana al azar Ah, vale Está bien, me viene bien ¿Nos vamos ya o qué? ¿Cuánto dinero? No tengo dinero suficiente Para comprarlo otro Vale Pues me viene bien que la primera vez que me enfrenté a este Sea en el primer nivel Porque a medida que aumenta el nivel Se hace más difícil, o sea No es lo mismo el palacio del cielo Si es el nivel 1, que si es el nivel 2 ¿Vale? 10 de 10 ¿Cuál me ha empoderado? ¿Esta? Si, me ha empoderado esta Aumenta el número de golpes y quema a los enemigos al caer Vale A ver si vivo lo suficiente Ah Gracias Por favor, de verdad, gato Es que no puedo ni mirar para un lado Sin que estoy zurrando, de verdad No Tuve Uh Joder Por favor ya, eh Por favor, eh Otra vez Pero colega Me debería de haber puesto todas las reliquias malditas Oye Porque ahí está mi colega otra vez Y voy a pillar otra reliquia A ver A ver A ver A ver A ver Obtienes más armaduras, menos daño No Tus ataques con los miembros de la caer Son No Gasta todo el oro al comienzo de cada fase y te curarás Pues no me vendría mal, eh Pero es un poco Pues no me gustaría encontrarla en la tienda, eh Vaya, hombre Me va a matar un puto slime ¿Tienda? No es tienda Vamos, barriles Perfecto Mi archienemigo Uy, qué bien Hijo Guau, qué bueno Sigo vivo Sigo vivo No me matareis Hijo de puta Pero es morirse ya Venga A ver A ver, qué no me ha gustado De esta room Me ha gustado la arcana La exclusiva, ¿vale? Es que ninguna de estas me gusta, ¿verdad? Nunca me gustaban como arcanas normales Como exclusivas menos ¿Cuál me gustaba mucho, tío? A ver, me gustaba mucho Esta ¿Vale? Aunque no, no A ver, algo más ¿Esto qué es? Fisura hambrienta Golpea el suelo Está bien Estampida Esta tiene pinta de ser como la de agua Pero de fuego Y básica Pero de fuego, ¿eh? Vale Guau, qué mala pinta tiene esta No me gusta nada ¿Qué acabas de hacer? Esta me la voy a dejar Pero tampoco me convence Dime A ver Cedrería Venga Eso está bien A ver ¿Esto qué es? Lanza eólica Ah, no puedo Voy a seguir con la reliquia esta, ¿no? Ay, me ha ganado Ay, venga Lo vas a intentar, tío Dios, qué da La vez anterior que jugué Que jugué una partida Una run después Bueno, una run No creo que jugué una segunda Me lo hice, ¿eh? Pero esta vez es que no hay manera También es que estoy Es que cuando jugué la vez anterior La última El último vídeo Estaba usando las arcanas del caos Que son las más rotas, ¿vale? No estaba cogiendo arcanas a lo random Me acabas de pasar De él Es que está muy buena, tío Nada más que la exclusiva que tengo Ya me lo hace todo, tío Me ha pillado eso Venga, esta es la buena, señores ¿Vale? Para ahorita A ver No Muy bien Pensaba que seguían a los enemigos Vale, hay que darles antes Vaya Por favor Por favor A ver Hay que hacer las otras Que no te afecten Esta es muy Está muy bien Está muy ruta Pero hay que saberla usar Adivinad ¿Quién no sabe usarla? Hijo de puta Con lo bien Con lo bien Que pintaba la otra ruta Pero está muy poco esta, tío Atacará a todo lo que quieras Pero es que aquí está muy poco Confío plenamente En que va a aparecer En mi amigo El maldito ¿Vale? No No Arriba No No ¡Ya! Evoluto hijo de puta no tengo una pa' ti y pedazo de mierda pero vos faito no gracias pero que haces aquí todavía como odio los de las lanzas de verdad como podéis haber apreciado los de las lanzas no son mis amigos nunca lo hemos sido siempre hemos tenido nuestras diferencias bueno, bueno vamos a ir hijo de puta madre pero me quiere dejar en paz ¿qué pasa? ¿qué pasa? va muy mal este no creo que llegue al segundo boss y encima el tercero el de tierra que lo odio con todo mi ser aunque lo nerfearon porque tenía una habilidad muy hija de puta el boss de tierra y lo nerfearon porque es que no era normal tío ahora yo me lo pasé de hecho recuerdo que ese tío era siempre como me toco pero por favor ¿quieres disparar recto? ese tío como me tocara el nivel 3 ese señor ya no solo por él es que los del veneno el veneno que te hacían la gente de fuera ríete tú de la lava ¿vale? pero mira esto pero dispara para adelante encima la mierda esta de los halcones que nos valen para nada ¿esto qué es? ¿qué pasa ahí? ¿o esto qué es? que me asustaron este bicho es nuevo ¿eh? ¡oh! ¿quieres? gracias a ver si es que te voy a tener que comprar la poción que no quiero pero es que si no no veo al boss algo me interese no no voy a mejorar no sé qué se supone que da pero ala ah explota al final qué buena y ya uh hola doki el banquero y tiene cuernos ojo ¿eh? lo de oro hagamos un trato todo tu oro por mis gemas del caos pero cuántas más es que no sé cómo va el intercambio interesante ¿eh? bastante porque a ver el oro lo usas en una run y ya está pero las gemas del caos te las queas para siempre sandal ahhh vale 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 que me falta abajo no hay que tiene un casco que puede ser más cute me ha pegado el hijo de puta tú fuera de aquí tú fuera de aquí vale no me quedaba me quedaba me quedaba me quedaba ah que ya me ha dado el boss ahora apenas recibió daño porque cargaba la arcana y me la exclusiva y me daban y amortiguaba el daño hostia el boss ni me acordaba pues estamos en la mierda con dos de fuego además ¿tú qué haces señora? yo te voy a avanzar un par de pájaros ya o qué ahora ahora no no me ha dado 10 de daño una mierda hija de puta hija de puta ¿te curan entre entre fases? a ti se sienta bien el fe que pesado con los juegos de palabras hasta luego lanza gélida desbloqueada pero está correcto vale vamos a poner esta aquí y a ver qué pasa a ver ahora qué tal esta se viene la run ya lo digo yo que hace que hace pero desarmen pa ya ya relaja relaja ya lo han muerto ah no tú una arcana claro oh perfecto gracias gracias aunque no sé muy bien me ha quitado la mierda esa de los pájaros lo meto aquí y me ha dado a los placebos que hacían crees que todos tus ataques vale oh dios hijo de puta vale a ver alcanza destruir no 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 na lo mismo me compro la poción pero no me apetece que las pociones cuantas más compras más caras se hacen vale no 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 me toque no me toque no me toque no me toque oh dios morir pesado de verdad mejorada esta me gustaba solo 75 para allá esta no me gustaba esta no me gustaba y esta no voy a pagar por esto porque está toda la mitad es por algo que llevo está la mitad todo no 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 ah que mal eh 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 que está Ah, la mierda es esta, ¿no? ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Ya está! ¡Que me ha ralentizado, hijo de puta! Vale, he ralentizado el efecto que tienen Los enemigos de aquí de viento, ¿no? Por lo que veo ¡Hijo de puta! ¡Ya! Yo, de verdad, morirse, ¿eh? ¡Pero dejadme en paz! ¡Sigo vivo! ¡Oh, Dios! ¡Hijo! ¡Ja, ja, ja! ¡Cierto! ¡No me gusta! ¡Ahí hay aquí! ¡Oh, Dios! ¡Oh, no! ¡Hijo de carme! ¡Ah, está quieto! ¡No! y ya no ese mapa no está casi ok me falta del mapa falta de ahí abajo me falta la sala del boss que estará justo ahí abajo ¿verdad? tal cual 99% me falta una habitación ahí que lo mismo haya eso voy a decir lo mismo haya hasta el mate fijaos yo lo voy a intentar matarlo tal cual ¿vale? ¿lo hacemos así? ¿me cago ahí? de todos los bosses que hay que son tres o cuatro creo que es el más fácil me gustaría llegar por lo menos al boss y verlo un poquito ¿vale? no y que me haga sus juegos de palabra de mierda con viento ¿vale? o con aire a ver a ver que pasa no voy a no, no, no ya os digo yo que no va a pasar pero oye si hay que comprar otra poción ahora se compra me cago en el muerto de todo muy bien compañero así eso tendría que haber hecho antes ay dios ya empezamos se ha quedado uno zumba reviento hijo de muy bien esto bien esto no se lo que hace vale creo que aumentaba muchísimo la esquiva pero me aumentaba el daño pero te daño en el doble correcto pero aumenta muchísimo la esquiva en serio lo que pasa es que claro ¡exclusiva! ahora hijo de puta tú no a ti no te esquivo me has quitado lo veinte y nueve vale me cago en la puta pero de verdad el daño que influye en las arcanas aumenta esto me gusta mucho esto que hacía este me gustaba no me acuerdo con cual fue pero una fracción de la cantidad una fracción creo que es por ejemplo si tengo 370 de oro me curo 37 o sea una ridiculez ¿vale? que no compensa me cago me cago me cago venga arcana esquiva yo creo que he esquivado más del daño que me han hecho pero por mucho ¿eh? ojo esa reliquia viene bien para los torpes como yo que les pegan mucho para los que le pegan poco no interesa obviamente ¡yee! hijo de puta y unos traidores a ver evita los golpes críticos esto me viene bien que mal enemigo evita el estado que hay que comprar tío lo siento soy consumista es que el capitalismo señores ¿qué va a pasar? ¿en serio? el joyero tal cual aquí en medio ¿sabes? salpa afuera que te reviento salpa te ha gustado ¿eh? el joyero ese hace que cuando consigues gemas del caos te recuperan vida que no está mal sobre todo si te lo dan gratuitamente hostia que a ti no te comprarán vale ¿para dónde? el que me gusta hay dos riquias malditas que me gustan mucho ¿vale? para el que no sepa son el corazón de cocodrilo y el gran botón rojo o algo así se llama ya está tío si me faltan las tiendas arcanas tío ¿dónde está? que está arriba ¿no? en esas putas esquinas evidentemente evidentemente es lo que me faltaba mmm visión acuática no no corriente tormentosa contra los muros y lo aturbe no no tío tío si que es cara de la tienda muy bien esta es la que yo creo que es si vale a win hijo de puta y me sale ah vale que es un boss nuevo ni me baja que animal que te va a hacer daño joder dame otra ¿no? que te cuesta una bueno ¿estáis preparados que me den una paliza? veréis que bien chuuu soberano del viento sería una pena que llegara tan lejos solo para acceder ante la presión jajaja suelta la precaución al aire suelta la precaución pero ¿qué estás hablando? uff ah ah ay dios no no quiero no 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 pero traidores uff 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 pero venga ya hombre que le había lanzado hola esto ahora 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 coño uff 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 no 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 pero traidores eso es lo malo que tienen esa gente tío y se murió eso es lo malo que tienen los cabrones es que como estén un poquito lejos del otro de los enemigos nada di que no sabía cuando hacía sus ataques tío a ver como es esta en en cargada amigo wow wow pero lanzan líneas rectas bueno está bien y este es que nunca me ha gustado de base y así así mola más pero todo lo que impliquemos irse para adelante no me gusta a mí me gustaban mira os lo explico ¿vale? esta no esta es nueva no está mal a mí me gustaba esta de básica ¿vale? luego de esto me gustaba ¿cuál era? la ponía esta porque no la he probado nunca luego de común ¿cuál era? me ponía yo de común ah sí por favor por favor las pompas y de exclusiva es que esta me sigue gustando mucho aunque es unos traidores este me gustaba también me pone esto ¿esto qué es? ah la cetrería como exclusiva esta a tomar por culo ¿qué más hay por aquí? dios el gran botón rojo es la la hostia cojón locura constante cada pocos usos expiran tus arcanes y se sustituyen por otras nuevas cada pocos usos no hay uno también este de aquí si si sin algo de misterio que tal si cambiamos las cosas por 10 gemas te dan todo aleatorio ¿vale? que está guay cuando ya lo has hecho todo lo has desbloqueado todo pero cuando no pues no mola velocidad de carrera aumenta salud máxima curación recibida regeneración de salud está bien porque básicamente puedes quedarte quieto y y eso vamos a hacer una más esta es la buena me apetece yo que sé nomás tengo arcana de agua para el fuego y arcana de rayo para el viento o sea lo voy a hacer si o si no espera para el viento era que era era hielo no era fuego para el viento era fuego era viento o era al revés yo que de vida jajajaja what las pompas tío las pompas son salvo para el boss final las pompas son dios ¿vale? a partir de ahora las pompas son vuestro nuevo dios ya lo digo yo me gusta esta habitación vale perfecto suelto atrás mierda de esas que cosa más ridícula por dios si poco aprovechado pero bueno jajaja te han dado por la espalda chaval no te las has visto venir un poco excesivo quizás a ver ya ve que buena ah uy dios esto que es ¿qué le pasa eso? vení aquí si tenéis no sé para qué estaban esos barriles ahí pero estamos todo el mundo zurrándole yo creo que me he metido en una fase de bonus del street fighter o algo a ver que tenéis para mí me ha daño en función de cuanto ¿what? ajá está bien eso para los bossos me viene bien vale a la mejora de esta o estará muy torcha pero me caí más de una vez por culpa de esto ah que no tengo dinero jajaja olvídate chaval no falta 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 un par de cosas y la tienda especial también que no está aquí bueno está en donde a mí no me gusta es que lo veis lo que estoy diciendo es que las pompas son dios tío oh el piñatas no creo pero lo voy a intentar ¿vale? otra vez ahora sí hay que matarlo de un combo ¿vale? sin evitar no está mal hola y hola que le he quitado ahí lo veo ¿eh? lo veo se viene la run me estaba pensando en comprar el de enter de ganjo ¿vale? que es un juego que es bastante más popular que este a mí me gustó mucho la forma de enter de ganjo lo que tiene el enter de ganjo es que es mucho más cachondo ¿vale? y eso me gusta mucho a la gente y a ver que está muy bien hecho ¿vale? que no es porque sea no jajaja es que gracioso está muy bien digo cargado madre mía con los cofres ¿no? me cago ah que son como slime pero gorila o son de la sombra yo que sé tío son como los de estos yo que sé tío son adorables hijo de puta lo que me da lo llevo es gratis y me voy a dar a la sombra un poco no me a una calder eh Uff, esto es muy tocho y el libro que hacía tiene... No, esto no va a ser bien. 2,36. A ver, exactamente no sé lo que hacía el cristal este. El de estos mecanismos. Cuanto arcana exclusiva. Pero si conseguimos la gema que ya que conseguí en el último... La aliamos paro. Te hemos ganado. Es que esta básica me da mucha seguridad, tío. Porque es que atacas alrededor tuya y no te vienen por la espalda. No tengo que estar yo pendiente. Que ya estoy mayor yo para estar pendiente de esas cosas. Sinceramente. ¡Ah, ah! Ya tengo que comprar la poción. ¡Ah! Y ahora me salta. ¡Ah, fú! Otra vez tú. No te voy a dar mi oro, ¿eh? No te voy a dar mi oro. Golosón, que eres muy goloso. ¿Qué me falta? No, me faltan las dos tiendas. A lo mejor te las da ratio de un 10%. Es que no lo sé. Es decir, por 200 de oro te da 200 gemas. O sea, 20 gemas, perdón. O menos incluso. Uy, eso qué es. Cortina de pompa. No, esta no me gusta. Disco voltaico. Esa es la debilidad de probar. Pero no me convence. Dios. ¡Ahora juegue! Hijo de puta. No es mal que aquí no quitan tantos como los otros, ¿eh? ¡No! Pero los otros quitan 50, ¿eh? Aunque claro, ahora tengo la... 140 la acabo de hacer. Combo de guantes. Me daba más, ¿no? Sí, me daba un ataque más con la... Con la de esta, ¿verdad? Con la básica. Ahora ya es la jefa, ¿no? Esta era... No, la más fácil era la de... La de... La de hielo. La de hielo siempre me ha resultado la más sencilla. Esta tiene su... Su deque. ¿Qué? Ahora. ¡Ah! ¡Ay, puta! ¿Qué le pasa a la... Venga ya, hombre, que te estás pegando? Menos mal que tengo un ataque más con la gana básica, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Señora, por favor. ¡No moleste! ¡Es que arde! Madre que sí. ¡Más tener la chispa! ¡Salá! ¡Ay, Dios mío! ¡La mierda esta me han dado! Bueno, debe ser. ¿Qué hace la versión mejorada? Vuelan más lejos y atacan con mayor frecuencia. ¡Wow! O sea, que de hacer una mierda de daño, hacen una mierda de daño. Está bien. Venga, esta es la buena, ¿eh? Esta le reviento. Así. Soblo en la cara. También se hace el juego de palabras. ¿Qué pasa, hombre? Disminuyen. Eso está muy bien. Toxitoxiproples reduce las recargas y la velocidad de carga de la exclusiva. Está bien. Te asustan un golpe crítico. Bueno. Eh, no. Esto me gusta, pero vamos, a ver, que no tengo dinero. O sea, no sé qué pretende. ¡Hijo de ya! ¡Pero loco! Ya. ¡Pero loco! ¡Pero loco! ¡Pero loco! ¡Ahora! ¡Casi! ¡No como! ¡Gracias! ¡Ave! ¡Ave! No Ah Sí, sí No tiene ahí No me gusta, no me gusta, no me gusta esta no, eh? no gusta muy bien ay diablo ahora oh dios, no ahora ah vale Venga, venga, venga Lo mantengo, lo mantengo A ver, ¿hay algo aquí? No Este me interesa, pero no me interesa Porque pierdo vida Y no me interesa ¡Ah! Ya, ya Bueno Tío, por uno No puedo comprar, ¿eh? Espérate Correcto, por uno no puedo comprar esto Espérate Esa una te la consigo yo ya mismo Ahí la tienes Ah, no Las pociones no eran que costaban más cada nivel Era que cada vez curaban menos Vale Madre mía, que paliza la lleva, compañero Venga, está la buena, ¿eh? Ya lo digo yo Que tengo que usar más la arcana de rayo Que contra, de nuevo, contra aire Interesa Pero bueno Tío, como encuentre la gema volátil De verdad, ¿eh? Lo vas a pasar muy mal Ah Y ah La coña Intenta, porque hay palomas por todos lados Pero se la pega, se la pega mucho A ver Pero me Estos son mis segundos menos favoritos, ¿eh? Los de los mierdas estos De verdad A mí me gusta mucho este juego, tío Yo os lo recomiendo Otra vez La cargo y después no la uso Está muy bien eso ¡Eh! Por lo menos la uso, ¿vale? De verdad ¡No! Bueno, a ver Con calma Se hace todo El rayo no hacía más daño al aire, tío Estoy confundido Ah, no Era el hielo Que hacía más daño al aire, tío De verdad, ¿eh? Tengo algo para ti Esta porque no la puedo soltar Pero vamos Creo que voy a dar esto ¿Cuánto me vas a dar? A ver, ¿cómo se suelta? Ah, vale No me ha dado mucho, ¿eh? Pero bueno Que para el tipo de arcana que es La que llevo Tampoco hace mucha falta, ¿eh? Nah, esta no me gusta Esta tampoco Esta no se va mal No se va a dar nada No se va a dar nada Porque la mitad de las que tengo Son de viento Falta la tienda normal mal. Ahí está. ¿What? No. Voy a ir porca del mío derrotado. Ya. Se da esta delegancia mientras jalopas a máxima velocidad con facilidad. Puta mierda, vale. Es que venga la verdad, a ti. Venga ya. ¡Vamos con tu padre! ¿Otra reliquia? ¿Cuál es esto? Anillo de reserva. Sumo usos a las... Ah, vale. Eso está bien. Me da un uso más a todas las arcanas de multifunción. O sea, las que tienen un numerito, ¿no? Hostia, me iba a comprar la moción. ¡Y se me ha olvidado! Me subo. Que sí, que sí. La presión. Digo, la... No, 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 no. No, no, no 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 Me va a dar, ¿verdad? Ah Bueno, bueno Este fue mi mejor momento El cristal de momento perfecho Bueno, está bien He conseguido bastantes cristales Que me interesa Estas no las quiero ni comprar Porque cada vez que matas a un boss te dan una de estas ¿Vale? Y para eso, la verdad, gasto en otro Aumenta la velocidad, disminuye la salud máxima Y ya de regeneración ¿Solo hay tres? ¿En serio? Muy esforzo Tampoco uso Esto tiene que estar gracioso Bueno No, pero está bien que le den más usos Este creo que hacía que puede forzar ¿No? Unas pocas gemas El palacio del cielo Pues mira, esto me vendría bien Pero bueno Voy a jugar unos cuantos vídeos más Para, por lo menos Para cargarme el tipo S Desbloquear las cuatro cosillas que me quedan Que es poco ¿Vale? Parece que solo había tres Tres de estas Vale Pero estaría bien Tenemos furia Espíritu Espíritu Y... ¿Cuál es la otra? Y esta Y caída A ver ¡Cien! ¿Dónde vas, loco? ¿Pero tú estás mal o qué te pasa? Desactiva los escudos Han cambiado esta ¿No? Esto es un toque y te mueres Vaya Y habrá algún chino que se lo ha pasado Esta está bien O sea, no bien Aumenta Esta es para un Glass Cannon Que se dice En un cañón de cristal Para darle más vidilla Aumenta velocidad de carga De exclusiva Y aumenta el daño de la exclusiva Aumenta salud máximo Y aumenta la recuración Esta también me vendría muy bien ¿Eh? 550 Aunque esta no está mal En verdad Aumenta un poquito todo ¿Vale? Y esta igual Lo que pasa es que estás más tirando el ataque Y estás más tirando la defensa ¿Vale? ¿Veis? Pero bueno Nada Lo vamos a dejar por aquí De nuevo Voy a jugar algunas runes más Me gustaría matar al boss S E intentar conseguir Desbloquear algunas cosillas más Pero Guay tío Me encanta Me gusta cuando un juego indie Aunque no haya vendido demasiado Este vendió bien Pero No tanto como los grandes ¿Vale? Pero Me gusta cuando los desarrolladores Siguen creando Añadiendo contenido De forma gratuita Tío Esto deja O sea Dice mucho Del desarrollador ¿Vale? Eh Me había entendido ¿No? Bueno Bueno Lo he dicho Lo dejamos por aquí Y ya Seguimos con The Wizard of Legend Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo